muy buenas y bienvenidos a seguridad electrónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo extraer grabaciones de las cámaras que tenemos puestos en nuestro grabador a través de una memoria usb o pendrive dependiendo del país se llamará de una forma o de otra forma voy a hacer la explicación como lo haría el 80 por ciento de las personas es decir poniendo un monitor directamente en el dvr y sacándole en un pendrive o memoria usb pero también si esperáis al final del vídeo también realizar el proceso que en el cual se puede hacer sacar la grabación a través de un ordenador y guardar digamos las grabaciones en la memoria del ordenador y no tener que sacar en un pendrive o memoria usb esto se hace cuando se hace remotamente desde otro sitio donde no está el dvr para no tener que desplazarse y perder tiempo por si la policía nos pide la grabación a través de un oficio que ya un numerito eso tiene atrás de una denuncia nos mandan a los técnicos el oficio y sacamos las grabaciones os tengo también que recordar vale las memorias usb o pendrive normalmente son de 8 16 gigas y sobre todo tienen que estar en formato fat vale si no vale si no es de este en este formato muchas veces va a dar problemas en el tema de grabaciones así que siempre que tengáis que poner en la memoria usb o pendrive que sea en formato fat para ello vamos a utilizar un dvr da igual la marca y el modelo la mayoría de los dvr son iguales para extraer imágenes un monitor para realizar la extracción de las imágenes un pendrive o memoria usb para almacenar las grabaciones un ordenador para realizar las extracciones remotamente puede ser un laptop o un ordenador de sobremesa y utilizaremos el software smart pss para realizar la extracción de las imágenes remotamente extracción de imágenes en memoria usb o pendrive bueno aquí como ven tenemos el monitor con dos cámaras que esas dos cámaras están ahí atrás una mini domo y una tipo de vales donde tenemos son retiradas de otros de un cliente que ya no las quería y demás vale y esas son de mil líneas y esta es hd de 720 creo vale digamos que tienen dos tecnologías la analógica antigua y la hd vale pero en 720 tv y vale tenemos aquí las dos imágenes vale y aquí abajo vamos a ver voy a mostrar el grabador y aquí tenemos el grabador es un grabador genérico vale es un es una marca blanca de la jugada vale y aquí tenemos ya ha puesto aquí él en memoria usb o el pendrive como lo que lo queramos llamar vale y vamos a colocar nuevamente este mini monitor es el que tengo yo para hacer las pruebas vale vamos a ver cómo sería bueno ya ha ajustado la cámara aquí al monitor vale y ahora vamos a ver cómo se sacaría en el 80 por ciento de las personas con un monitor directamente al grabador vale y sacarla al pendrive botón derecho iríamos a buscar vale y aquí nos pediría por ejemplo a la fecha pues vamos a poner que estamos en abril vale 2 mil 21 ok vale y aquí tenemos las cámaras una y dos varias son antes de los dos cámaras vale vamos a la cámara una y dos vale vamos a ir al play y vemos tenemos grabaciones tenemos grabaciones vale vamos a vamos a ver bueno aquí vemos aquí también lo podemos volver por por eventos vale aquí nada aquí nada solamente por eventos vale y aquí podemos ponerle por la fecha que queramos vale vamos a vamos a ver realmente qué fecha tenemos aquí es nuestro grabado estaba un poquito mal puede poner la fecha de ayer la puse vale con lo cual vamos a irnos a buscar vale vamos a irnos a la fecha de está vale del 2000 enero 2000 vale que aquí vemos que tenemos que tiene aquí la parte de abajo vale tenemos parte grabada vamos a poner la cámara 1 y 2 vale en cuadrícula para que puedo ver todo el tiempo que queramos aquí lo podemos ver por por horas una hora a otra se puede las relaciones las hace normalmente por clic de una hora vale con lo cual vamos a directamente a una hora que nosotros queramos vamos a poner la hora por ejemplo las las 8 de la mañana a las 08 30 vamos a buscar vale aquí tenemos desde las 8 vale hasta las hasta ahora más o menos bueno pues aquí podemos poner de las 8 hasta donde está grabado vale crisis de una hora igual cámara 2 la cámara 3 y como la cámara 3 de la cámara 4 no tiene nada vale está puesta en grabación continua después si queréis un vídeo de que explique qué tipo de grabaciones puede tener los grabadores no decís los comentarios y yo lo hago vale esto si queremos grabar un cliente lo vale ahora queremos por ejemplo esto es bueno esto no hagan mi caso empieza las 8 y termina a las 9 vale tamaño aquí pone casi un giga 926 megas vale pero si queremos por ejemplo vamos a adicionar lo va a ver por la noche mira aquí en esta de aquí veis que me voy apuntando todos los digamos los vídeos que voy a hacer muy apuntado la gente como diciendo yo lo voy apuntando después lo voy haciendo vale pues imagínense que yo quiero a las 8 y 54 vale 85 vale lo voy a dar aquí a cortar este clip y quiero que sea hasta las 9 23 vale 9 23 y lo de y nuevamente al clip aquí vemos la parte de abajo vale aquí que tenemos las 8 55 hasta las 9 9 23 vale veamos aquí a copia de seguridad se puede hacer o por una hora o por el tiempo que nosotros deseemos seleccionando aquí el tiempo de grabación vamos aquí copia de seguridad de aquí nos saldrá pues estaríamos antes puesto de 95 al 9 y de la 9 al 93 como hace clic de una hora pues pues se corta vale vamos a hacer dos clips y vamos a copia de seguridad y tenemos 30 30 de espacio en el pendrive o memoria se ve vamos a copiar y quitar apenas lo que es volvemos aquí que sea dirección ahí mismo vale ahora creado una carpeta que era una carpeta y le ponemos grabación grabación vamos a enter ok aquí dentro seleccionamos y aquí abajo a la derecha vamos a empezar vamos a empezar y aquí esta barrita no va a indicar cuánto tarda en este caso va a ser dos minutos como son es poco tiempo es solamente más o menos unos 25 media horita no es mucho pero nuevamente hay que visionar primeramente lo que queremos grabar y después hacer el clip porque pues mucha gente dice no grande desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y ahí te puedes prestar grabando pues que a lo mejor incluso no te entra en la memoria de ser o pedra y es una tontería normalmente dice vale tú que quieres ver vale pues se revisa anteriormente y se saca la grabación más o menos que es la que se quiere no tantas horas pues una pérdida de tiempo pues muchas 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 veces no pasa los técnicos de granjo dice del cliente cuando estuvieron todos cuando sucedió pues no sabemos desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde cuando estudiante estuvieron trabajando cada día nosotros nosotros nos tenemos que poner a visionar o el cliente decimos visiones como explicamos cómo se visiona y cuando haya visto oiga pues es esto nosotros lo extraemos y sólo entramos a la policía si es siempre tiene que haber una denuncia en publicidad para nosotros sacar las extracciones de las imágenes para dárselo a la policía con un número de oficio determinado y demás vale copia de seguridad finalizada damos ok y ya abriamos botón derecho y ya habíamos sacado la grabación con lo cual es bastante fácil ahora también se puede hacer la grabación por a través del software de digamos el software del grabador y digamos sacar la grabación a nuestro ordenador disco de nuestro ordenador por si lo queremos hacer remotamente vale pues ahora vamos al siguiente vídeo y se lo voy a mostrar visualización de imágenes y grabadas en memoria usb o pendrive bueno estamos aquí ya en el ordenador vale y vamos a comprobar la grabación que sacaba antes en el grabado si están grabados o no normalmente vale este grabador como es una marca blanca de la jugada en punto da pero aún así nos pone pone ya él también el reproductor está la carpeta que yo creo que no después no me di cuenta de darle para que grabarse dentro vale pero da igual damos abrimos el smart player y vamos a ver si se ha grabado o no vamos a ver hagamos aquí open files y aquí vamos a la unidad de usb o usb como dirían nuestro sitio aquí vemos que es la cámara 1 vamos a ver vamos a ver vemos aquí que se está grabando el tiempo vale vemos que ha grabado el tiempo aquí en este software la verdad que lo pueden haber hecho un putin mejor pues digamos que él que no se ve mucho vamos a ver aquí no se ve mucho aquí la el tiempo vale aquí si vemos el 8 se cambia en la hora pues agrada normal con lo cual para ese grado convertir a vi es lo bueno que yo soy bien convertir a vi pues lo pueden convertir pantalla completa vale y esto para repetir vale con lo cual aquí vemos una grabación paramos le vamos a sacar vamos a ver la otra grabación no veis si se ha grabado vamos a ver vamos a abrir y vemos que hemos grabado la cámara 1 a cama 2 no la hemos grabado vale pero igual la con la cámara 2 sería igualmente habrá que seleccionar la página no me da yo cuenta y no he seleccionado la cámara 2 solamente he seleccionado la cámara 1 pero ya han visto que hemos grabado pues vamos a ver que minimizar si no me cuenta vamos a ver aquí no puede dar play vale vamos a play y aquí podemos subir la velocidad ahora en este no sí sí que se puede meto por frames y más rápido hay que poner por dos por tres por cuatro vale y vemos lo que hemos querido grabar en este caso en este caso era la cámara la cámara 2 la cámara 1 miraba para otro sitio vale no necesitan algunos perdón cada uno de la cámara 1 y hemos visto que se ha grabado perfectamente y después todo ya se puede llevar a la policía si tuviésemos audio pues en esto de aquí pues escucharíamos el audio en este caso como la cámara no tiene audio solamente grabaría la imagen está grabando por la noche con lo cual está funcionando perfectamente el hierro vamos a pararlo vale y ahora vamos a ver cómo se sacarían las gracias a través del software del grabador extracción de imágenes en ordenador remotamente bueno ahora estamos aquí otra vez en ordenador y vamos a hacer la vamos a hacer la extracción de las imágenes a través del software vale en este caso como es una marca blanca de la jugada utilizaremos smart pss vamos a abrirlo vamos a login vale y aquí vamos a ir a los grabadores aquí tengo online el grabador vale y vamos a la parte de playback en español reproducción de reproducción vale tenemos aquí todas las cámaras vale pero solamente no están funcionando 2 con lo cual cámara no va a empezar por la cámara 1 he puesto el grabador en hora vale para que no haya ningún problema del año 2000 y demás y vamos a buscar que sea del año del día 2 que es viernes estamos en viernes santo y vamos a poner desde la hora más o menos que son bueno vamos a poner todo el repertorio a ver qué encuentra aquí tenemos en la puerta que esta parte de color verde es lo que tiene grabado vemos que desde la 1 y 7 pues hasta la hasta la 1 y 10 vale vamos a poner vamos a poner vamos a echarlo para atrás vamos a play desde la 1 y 7 vamos a hacer un clip pues un clip desde aquí vale y el final pongámoslo aquí o justamente al ladito la otra vez al clip y ahora ya esto es para exportar en formato a ss avi mp4 lo que sea ahora que aquí ya te deja elegir más voy a poner el formato a vigor mp4 mp4 es el que se utiliza mucho también exportar smart player ok vamos aquí y lo va a guardar en el disco duro en aquí en programas en smart pss record y download con lo cual con lo cual hacer cancelar y vamos a ir a hacer 330 33 megas vamos a ok vale play back que traje para vale y aquí vemos que se va a estar exportando ese clip de tantos minutos aquí aparte abajo va se ve que que va aumentando los libros digamos los kilobytes si en algún momento ven que se queda como parado se significa que se ha quedado digamos a cada bloque del grabador y el que no nos exporta aquí vemos lo que se ha exportado ahora vamos por ejemplo a la cámara 2 vamos a cerrar este igualmente vamos a la cámara 2 igualmente vamos a poner la fecha a esta y ahora que encuentra aquí vemos que y hasta aquí vamos a poner la cámara 2 vale y aquí van a ser igualmente un clip vamos a hacer a cortar de aquí y aquí la barrita de aquí lo llevamos aquí y aquí ponemos hasta acá vamos a hacer corte y aquí ya nos pone donde lo va a descargar en el p4 vamos a aportar en el primer player en el p4 no hace falta si esa es el sf vamos a poner el p4 que sólo abre el el programa que utiliza el vlc se funciona para la cara y todo vamos aquí a ok y vamos a ok un igual que antes en la parte de abajo igual vemos como aumentando los kilobytes ya hemos exportado vamos a quedar para exportación y aquí vemos lo que ha ocupado el 381 y bueno perdón 78 megas y el otro clip 46 besos muchas veces dependiendo de la de la calidad de grabación y también de la cámara la calidad de la cámara vale hemos visto que estabas todo que ok y se ha grabado correctamente si cuando sale un signo de como de prohibido o de error vale sería que no sea que no sea exportado la que pueda borrar abrimos y nos pone directamente donde están vale igual aquí abrimos y damos al doble clic y aquí por el vc que como les he dicho antes vemos que lo que ha estado grabando el clic hasta grabando vale aquí al fondo me ven a mí con ordenador recostiendo realizando el vídeo y la cámara 2 igual aquí nuevamente pone chan channel 2 o chan lo como se diga que yo el inglés si un poquito en negado con lo cual aquí la hora y el día y demás y el mes ok pues creo que cada uno lo puede hacer de una forma por el taller del monitor o a través del software normalmente los técnicos como nuevamente o no estamos en el sitio una grabación de ser rápida normalmente perdón nos comentábamos remotamente sacamos las grabaciones para entregársela lo antes posible a la policía pero si el grabador no tiene conexión a internet tenemos que nosotros al sitio con el monitor y sacar la grabación en un pendrive y después proporcionarse a la policía a través del número de oficio que se ha hecho anteriormente una denuncia por parte del cliente en la policía por algún robo o cualquier cosa sino técnicamente por ejemplo podemos aquí en españa no se pueden sacar grabaciones a los que sea por un oficio de la policía espero que les haya gustado y vamos a terminar con el vídeo aquí termina este tutorial este vídeo lo he realizado para que la gente sepa cómo sacar las grabaciones del grabador y si hay una denuncia y la policía le requiere a grabaciones saber sacarlas para dárselas las personas que no saben el 80 por ciento de ellas van a sacar a grabaciones a través de un monitor y con la memoria usb o pendrive en cambio los que somos técnicos el 80 por ciento lo sacamos remotamente a través del ordenador nos conectamos al grabador extraemos las imágenes y se les mandamos a la se lo damos a la policía para que hagan digamos las dirigencias lo antes posible pues ha habido un atraco o un suceso que hay que digamos solucionar lo antes posible por eso en otros remotamente somos más rápidos que ir al lugar al lugar para el perdón para extraer las imágenes espero que les haya servido de ayuda este vídeo y recuerden suscribirse y dar a la campanita en la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales software y firmware y sobre todo en los comentarios si tenéis alguna duda o pregunta dejarlas en los comentarios y llevar sólo ver si puedo y si no algún compañero del gremio sirve la pregunta y una ha respondido si lo puede resolver sería de gran ayuda para todos si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias